El Ministerio de Finanzas y Precios informó hoy que se prorroga a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre la importación de alimentos, medicamentos y aseos sin carácter comercial ni límites en su valor y exento de pagos de aranceles aduaneros. De igual manera, se extiende la posibilidad de importación de esos productos como carga no acompañada siempre que el contenido de la carga no exceda los 50 kilogramos. También explicaron que se extiende a 50 kilogramos equivalente a 500 USD la posibilidad de importar a través de envíos. En ese sentido, precisaron que los alimentos, aseo y medicamentos que se importen por envíos estarán exentos del pago de aranceles en aduana siempre que no excedan los 20 kilogramos. Estos productos deberán viajar separados del resto del equipaje o la carga. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó que se permite además la importación de medicamentos que podrán importarse como insumos, equipos médicos, aditamentos para personas encamadas o con alguna discapacidad. Este noticiero buscará más precisiones sobre las medidas anunciadas para contribuir a una mejor comprensión de nuestra audiencia.